Señor, ¿se puede quitar por favor de esa casa? ¿Sabe por qué no? ¿Por qué? Enseñame la escritura, pues. No sé quién es ese tipo. Enseñame la escritura. No ha llegado cinco veces, no ha llegado. Enseñame vos la escritura. Ahí la tengo. Esa está, ahí la vos. Vaya pues, ahí va. Ahora, enséñamela, que son unos sinvergüezas. Que toda la vida me tienen a mirar, que me van a matar. No, nosotros queremos entrar a la casa. Enseñame vos la escritura para entrar a esa casa. Enseñame vos. Enseñámela. Enseñame vos. Tenemos las llaves. Sí, porque son delincuentes. ¿Y usted tiene las llaves? ¿Tiene las llaves usted? Porque son delincuentes. Abre ahí pues. Porque a esta le pagan por hacer delincuencia. Porque son delincuentes. Voy a abrir porque tengo las llaves. No, no vas a abrir. Aquí está. No vas a abrir. No vas a abrir. Tengo las llaves. No vas a abrir. Ahí está. Yo testigo. No vas a abrir. Dale vos, en el teléfono, tenés pruebas ahí de que ella... No, ya estoy teniendo pruebas de que ella pasa molestando. ¿Qué pruebas van a tener? Si se metieron a mi casa ayer también. ¿Va a estar a botar también usted? Te doy, Dios mío. ¿Quién se llama Agua Joccaña? No creyó él. Así lo creyó él. No, venga, ayúdame. Si se llama Agua Joccaña. Ven, ayúdame, por favor, solo déjenme aquí. Yo no me puedo meter agua, eh. Venga. Venga. Tema. Gracias.